La noticia del momento. La noticia de los vecinos piden el retiro de un puente y trabajos preventivos. Vehículo arrastrado por el río. El chofer se encuentra desaparecido. Sucedió en el río Chiquimayú. El presidente Evo Morales promulga la ley del SUS pese al fuerte rechazo de médicos en el país. Piden respeto el 21 de febrero. Conade anuncia una concentración en la Plaza de las Banderas. Vigilia de pobladores de Vinto. Acusan a concejales de hechos de corrupción. Preocupación por casos de microtráfico de droga. El senador Arturo Murillo pide reforzar los operativos. A las 12 con 44 llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.